¡Hola! Estamos acá una vez más, mi amor, acá, presente en la ciudad de Cotazampiri. Vengo con un vocabulario más amplio para que no digan que una rota y ordinaria. Y vamos a presentar, hablando de rota y ordinaria, que me van a presentar allá de la primera. No sé si la primera en show, pero creo que hoy día fue la eliminada y yo creo que, obviamente, se limpiarán el camino, todo el rato. Porque cuando uno habla de transformista, oye, la lazo, espantúa. Se sabe el teje de maneje, al revés y al derecho. Y por eso la voy a dejar, porque yo sé que si hay un repechaje, si vienen weonas de otro lado, ¿por qué no invitar también a la que estaban presentes, señorita Lazo? Adelante, mi amor. Descárgate, weona. ¿Cómo estáis? Conche, tú me dejáis con la barba marcada, ¿o no? No. ¿Cómo estáis, conche, tú me dejáis mal tiro? Mira. Pláyate y cuenta todo lo que quieras decir acá en el backstage. ¿Qué mariconas más mediocre es? Estúpidas weonas. ¿Qué mariconas más mediocre es? Estúpidas weonas. Se demoraron 14 semanas en poder echarme la... Pero hablemos con nombre al tiro, dime, no me diga. Mira. ¿Quiénes son las que están para llamarla en este momento? Mira, primero que todo, a la primera que voy a echar cuando vuelva, porque te lo doy firmado, que el 6, el abril 6, yo vuelvo. Y a la otra semana, vas a ser a la primera que voy a echar. Si tú, que yo sé, mira. ¡Chan, chan! Haz un gesto antes que diga ahí el nombre guana. A ver. Esas cirqueras, po, esas cirqueras pobres que vienen para acá, esas buenas que se creen bonitas, esas buenas que, que hay, que tanto que pelucas para allá, que... Pero, mi amor, mirense sus caras, sus caras están todas podrías. Sus caras están todas veleidosas, sus caras están todas feas. Todas ustedes son unas feas culías sin asunto. De verdad, les digo, qué penita, qué penita que dejan a las más mediocres, porque... Y qué penita que te he caído. Bueno, yo no sé de qué te he hablado. Tú me hablas de circo, mi amor, en este momento. Acá el micrófono lo tengo yo. Yo puedo nombrar dos personas. Si tú me hablas de circo y patas contra, como lo estás diciendo, hablamos de Catalina, una amiga íntima mía, mi amor. ¿Vos cachai? Y la Inara, po, weón. Vea, digamos nombre, si la weón aquí es con nombre o sin nombre. La cosa es cortita, mi amor. Es la dupla. A las dos la voy a echar. Decían ser amiga. Ay, es que las aquí, que las allá. Les di hasta pa' jalar a la Inara fea culiá. Les di hasta pa' jalar a la Inara fea culiá. Vaya, ser la primera eliminada con Chetumare. Y la otra semana va a ser esa maraca de la Catalina Anderson. Que dice, ay, que tanto que aprenda a jugar. Usted dice que sabe jugar, que aquí allá se nota que nunca tuvo infancia y que nunca jugó. Que venita su vida. Oye, ¿te has dado cuenta de las que estáis nombrando? Fueron en un grupito de siete maricones que llegaron y son las únicas dos travestis, mi amor, que están acá compitiendo con usted que transformista. Como dije, como lo confirmamos con la Mon, vamos a ser las dos que vamos a llegar a la final. Y ustedes se van a ir cagando todas las mariconas culiá sin brillo. ¡Señorita Catalina, venga, mi amor! ¡Ay, güey, güey, me encanta ver este conmigo en tu madre! Oye, güeyona, ahora todas me están dando bienvenida, pero en el WhatsApp yo escuché que la maricona pobre, que la ordinaria, que iba a venir para acá. Yo, amiga, jamás está pelada, no sé si es que le puede preguntar a quien quiera, jamás ha dicho algo de usted. Me encanta. ¿Las cosas son directas, güeyona? No, pues yo soy directa. ¿Qué pensáis de la güeyona de la Lazo que dijo que te ha llegado? No lo voy a dar pantalla. Simplemente se fue y que la vea en el cielo corazón y se iba a volver, que vuelva. Soy vinguera, me encanta ser vinguera porque la gente en mi comuna y es donde yo voy me ama. ¡Malísima! ¿Cuánto ganamos, güeyita, las vingueras? Estas buenas trabajan por 15, 20 lucas. Estoy una con la manguita, 50 mil. ¡Para acá! ¡Ay, toda la güeya! Hay más los guernas ricos que los comillas. ¡Ay, güeyona, conchetumano, me encanta! Porque yo, porno, porque vos tenés tu pareja guay. ¡Ay, vaya, qué güeyona que me van a retar! Pero no, la Lazo, te voy a decirte algo, mi amor. Yo te dije que no tengo nada contra ti, amiguita, pero si te fuiste fue porque yo ya lo expliqué en el escenario que usted se estaba creyendo mucho la diva cualquiera peruanita. Pero no le voy a dar pantalla. Si yo estoy acá es porque sigo, porque la gente me quiere. Y si sigo acá es porque traigo público todos los viernes que me vienen a apoyar. Y porque puedo. A lo mejor me encanta porque está buena trae a toda la familia, güeyona. Y me encanta porque tal le compra sopa y pilla. Pizza. 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 Copete. Pero ella trae gente. ¿Y la otra güeyona? Cero votos, niña. Y ahí está la travita con cuántos votitos. Y te fuiste queridita. Cagando, po, güeyona. ¿A qué me voy a llamar? Dime al tiro. Quiero llamar a mi amiga, Mono Estelar. Oye, güeyona, te digo algo, Mono Estelar. De un principio yo te miré y dije, esta güeyona, no. Pero la vi, güeyona, ahí tení. Oye, te miro, conchetumare, madonna, totalmente. Dime, güeyona, y las tetas, ¿qué pasó? Nunca me pongo. ¿Por qué usted es trans? No, lo que pasa es que como soy gordita, me puedo hacer así. Ah, los pellejitos, los panchitos. Me los subo nomás. ¿Qué tiene que decir de los chavos hoy día, mi amor? Los vi todos. Creo que han mejorado a las compañeras. Hay una que es la que se tiene que ir. Bueno, hoy día no vino. Mi amor, le digo algo, usted no se preocupe de la que... ¿Quién tiene que mejorar? Usted mejora, usted sola. Usted tiene que competir con usted mismo. Porque aquí las colas, te digo, al tiro, son tan insidiosas. Pero, ¿cómo está la que espera de las más perras? Para la casita de una, ¿no? Y están quedando las más lindas, buenas. Pero me encanta esta hueá. Sí, yo igual soy de bingo, así que me da lo mismo lo que digan los maricones. ¿Te da lo mismo? Sí. Para la casa, nomás las conchetumare, güeyona. Oye, dígame, mi amor. Quiero pasar un datito. La Catalina Anderson va a tener un programa que se llama Catalina y sus amigas. Y yo voy a ser panelista. Chic, chic, promoción todo el rato, que ella misma lo diga. Y con esto terminamos, bueno, pero ya tenés que decir el programa para que la gente te siga. Gente en su casa me han criticado por WhatsApp, me han criticado por Facebook, me han criticado por YouTube. Tanto que por mi programa, que me lo dieron, me lo regalaron. Mi programa no me lo regalaron. Yo lo pagué, así que es maravilloso con el niño a trabajar y con Rodrigo, que está detrás de cámara. Mi programa se va a llamar Catalina Anderson y sus amigas, así que lo vamos a hacer acá en el local. Para mí, maravilloso. Ay, tú me lo dices, güeyona. Voy a trabajar con Luna de Amón Estelar y con Ainara Santander, que van a ser panelistas de mi programa. Porque Sofía Chivarría la llamé y no quiso hacerse la bonita. Y también quiero mandar un saludo. Espérame. Es que me estoy enamorando, güeyona. Estoy conociendo el amor. A ti, nenito, te quiero mandar un saludo con todo mi amor. Gracias por hablarme todos los días y por saludarme. Un besito para ti, de tu amiga Catalina Anderson. Chao, chao. Oye, esta güeyona me dijo todo el rato, Yuri. Yo la miré, me dieron ganas de pedirle plata. Era igual al Farca, la concha de su madre. Yuri, adelante, señorita Rocío Montenegro. No. Y a Borreguel Castillo. Eh, ¿cómo va? Oye, una pregunta para todo esto. Tú que soy amiga íntima de la LAS. Güeyona se fue cagando, ¿cómo quedaron? Negra como la Evo, ni así. Sí, negro. Como el Choro de la Rihanna. Como el Choro de la Rihanna. No, nunca se lo he visto porque me da asco. Ándate, güeyona, si vos tenés dealer y todo eso lo brazorra se lo entregáis a los güeyones. ¿De qué me estáis hablando? Yo jamás he entregado a mi flor. Jamás he entregado a mi flor. Yo acá entré primera, antes que la LAS porque la LAS porque la LAS no sabía de este reality nuevo que iban a hacer. La invité ahí a toda la cuestión y nosotros vinimos a competir por talento. Yo vine a competir con ella a ver quién era más superiorito a la onda. Pero mis compañeras vieron que yo tenía más talento que ella. ¿Estáis diciendo que se confabularon entre todas para hallar a LAS? No, no se confabularon porque no me dijeron nada. Y tampoco supe porque yo soy como güeya una alcohólica, volada toda la güeya. Y se volvía todo al tiro. Pero aquí nosotros vinimos a competir con talento. Y ahora te puedo decir, LAS, como lo dijeron en un comentario del YouTube, sigues siendo la misma. Por favor, si llegas a venir en el re-pestaje, trae algo nuevo y nos muestres los vestuarios que ya he mostrado en otros reality. Si vuelves al re-pestaje, por favor, me haces algo nuevo ya. Porque hemos viniste a demostrar talento y toda la cuestión. Y que te ganó por talento porque yo soy Yuri. Oye, amiga, ya, pero dejándose, la cula ya se fue. Me da lo mismo, no me interesa. ¿Y por qué? Porque la conchitumare era un pobre chiste maricón que le debe a medio mundo, niña. Le debe plata a medio mundo, peluca taco. Y me da lo mismo que 6, la amigo, porque al fin y al cabo tú vas a ser del clan, San Pieri. Oye, güeyona. Qué pobres a estos maricones. No sé si dijeron anglos, dijeron latinas, pero realmente fueron un chiste. Ya está la vi, güeyona. La mire, dije la chanchita pepa, pero le mire ese pelo maravilloso, conchitumare. Y me dejó, pero muerta la conchitumare. Venga, mi sierra, mi amor. Güeyona, está ahí soñada. ¿Estáis poquita preta, amiga? Ay, estoy pero bésima, güeyona. No estoy tan preta con el corsé. Tengo unas ganas de pegar. Pero el talento que usted tiene, mi amor, y ese vestuario la he dejado negra de a poquito. Negra de a poquito. Agradezco a Cristin Putin vestuario, porque ya estamos haciendo marca. Estamos promocionando el marido. Mira, tranquilita la sierra. Mi guachita, como muñeca de cajita, esas que suenan la conchitumare. Ay, está ahí soñada. No, pero esos son flacas. Ándate, buena, si vos está ahí flaca. Lo que pasa es que es difícil de ver. ¿Ese es problema? No, pues eso es fea. También, pues, fea y flaca. Las que son feas son difíciles de ver. Como la chichile gran. Las que son gordas nos vemos de lejos, ¿cachai? Yo me veo de lejos. ¿Qué porcentaje estoy de mal, güeyona? Porque yo, en este vacío, la única buena caja que me para la breve es si vos. Mira, por coca, yo creo que está hincha. Por coca. Mentira, güeyona. No puedes decir eso. Oye, maraca, la gente toda cree que yo jalo. Mentira. No le hago a ese tipo de cosas. Y si no jaláis, ¿por qué te quedó chueca la nariz? Porque, mira. Enfoquemos la nariz que te quedó chueca. Maraca, que me dejaste negra. O sea, estoy grabando yo y me dejaste negra a mí. ¿Por qué quedaste cojapos, güeyona? Porque te faltó un apuntado y nos están echando para atrás. Ya, mira. Voy a así como aclarar al tiro. Porque la gente siempre pregunta cuando no está la Lil. A la Lil le pegó el marío. El marío le sacó la concha. Mauricio Vázquez, mi primo. Tu primo. Delincuencia. Le sacó la concha a su madre y le rompió un brazo. Le quebró la mano, güeyona. Le quebró la mano. Se la quebró. Y hay fotos de ella. Con el brazo roto. ¿Lo van a poner? Ahí, don camarógrafo. Venga, la Lil acá, güeyona. No, no, pero a todo esto. Igual la gente siempre dice. Ay, la la Cota, la la Cota. Bueno, si yo vengo acá es para esplayarme, güeyone. Máscima la Lil. Oye, si yo no vengo a hacer el trabajo de la Lil. Yo vengo acá porque me pagan. Es así de corta, amiga. Pero es que entonces si te pagan, estás haciendo el trabajo de la Lil, pues, güeyona. No, lo que pasa es que a la Lil le pagan 10. ¿Yate cuánto te pagan? ¿Puedo decirlo? Dilo nomás. Ya, tres lucas y un mote. ¿Y no te dan copete? No, porque yo tengo más mote. Entonces lo que van a pagar a mí no me interesa porque yo ya lo tengo en los bolsillos. Eso, porque esta también trafica acá, pues. No, yo no trafico, compito. No, no, Dakota, hay que aclararlo. Tú en los camarines te paseas con bolsitas con mote. Y le dices así como amiguita, amiguita. Cocaína y mote es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. No sé si vos tomáis mote en la calle, güeyona, pero el mote es la misma guá que la otra. Es la misma guá que consume esa guana flaca. ¿Cómo se llama? ¿Cuál, la lazo? No, está narigosa. Si la lazo también, jala coca. No, güeyona, esta conchetumare, ¿cómo se llama? La niña. La niña, güeyona. Hablando de la niña, hoy día la niña está sobria porque la niña no alcanzó a traer mote. Dijo que te iba a comprar, amiga, así que tenía un cliente. Dakota Sampieri, yo te voy a contar. Cuéntamelo. Esta semana se retiró una participante que se llama Valentina Randall. Ah, no, la que... La... ¡Cállense! 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 Yo tengo un recado ante todo porque yo estaba hablando recién de una señorita. A mí me llegó un pajarito por ahí que creo que esta señorita fue a carretear a un lugar en el cual se perdió una tarjeta BIC con cinco lucas. Y yo dije, mi amiga Nina, no puede ser. Dije yo, porque esta buena tiene moti y es la que me da a mí. No lo creí, pero si al cabo, creo que ella misma me dé la conclusión del agua que está pasando. Amiga Nina, venga para cuá. Di al tiro. ¿Te robaste o no te robaste la BIC? Mira, muchos han dicho sobre mí de que yo me he robado plata, me he robado drogas y me he robado tarjetas. Es falso. Porque yo soy la que mantengo a esta chuche su madre. Porque te voy a decir algo, recién la señorita Sierra González me preguntó, me dice, Nina, ven. Y luego que me dice, anda ahí con marihuana. Le dije, amiga, no traje. Ah, me cargaste. Por eso, esta hueona se acercan a mí porque saben que una siempre anda cargada como mulera. Anda, te acuerdo, anda ahí que lo doy de la raja. Y en las tetas y en las caderas y en todas partes. Me encantaste, coche. Y esta gente se acerca a una solamente por el alcohol y por las drogas. Yo te voy a decir algo, yo sabía que hoy día se iba a ir la suelta Lazo. ¿Por qué no sabía, diga, Maltiro? ¿Por qué lo sabía? Porque no sabía, porque la hueona afuera me habla y todo el deseo para más encima la cota. Te voy a decir algo, por el WhatsApp que tenemos nosotras, dijeron que ibas a venir tú y todas empezaron, ay, pero es que están orgulladas, que es su madre, hueona. Yo ya lo sabía. Lo hace súper bien, mi amiga, así que no le insulten. Todas hablaron mal de ti, pestes, y después al frente así como que, ay, amiga, te quiero tanto. ¿Sabes cómo se llama eso? Ser salamera, po weona. Las conchas de tu madre me dicen, Dakota, Dakota. Yo a todas le digo en la cara las cosas como son. Yo la próxima semana yo dije, vamos a eliminar a una que ya se fue, que no ve bien, pero ya se fue y espero que no vuelva al repechaje. La otra que es un gomero, que no se mueve, que es la pareja y eliminamos a la que todos dicen que una es xenofóbica a la peruana. Lo importante es que vos estáis aquí, weona, que no importa, maricón, es culiado feo, a mí me da lo mismo. señorita Sierra, si yo ya eliminé a la señorita Putin del reality, que yo a todas le dije, hagamos empate. La que edita los temas, esa es cierto. Y yo dije, hagamos empate, empate, todas pensaron que empate y después dividí el voto para que se fuera. Señorita Sierra, señorita Sierra, la eliminada de la próxima será usted. Yo haré lo mismo, decirle a la gente, empate, empate, que nomine la... Pero si weona se está hablando, wea, dime al tiro, sacame. Dakota, permiso. Toma, voy a quedarte el micrófono, me quedo para la dieta, al tiro, dime. Usted está hablando de estupenda, hagámosle por favor un close up a esta zona de acá. Mira esto. No, una mujer, espérate. ¿Qué tú eres? ¿Tú eres? Oye, wea, está buena para que se ha espiána, concha. Mira la wea, pero muestra, muestra. La pareja, la pareja, digo, no la pareja, la cantante, que es la Toni Basile, si usted mira en el video, ella sale con el maquillaje en una parte, haciéndose una redondela. Yo hoy día pensé que usted iba a hacer a Divine, con ese pelo medio raro, al final la wea que hizo, Nina Hayen. Mira, si usted no conoce, tiene el maquillaje escandaloso como este, con una raya así, yo le hice igual que ella, como Short Leaders. Ya mira, no es mi culpa que tú no hayas terminado cuarto medio, no tengas cultura, para poder saber quién es Nina Hayen. Y Nina Hayen tiene este tipo de maquillaje. Ahora, ahora, espérate, espérate Dakota. Tóntame, tóntame, tóntame. Ahora, si usted se está haciendo la estupenda, permiso, este trago es mío, y este abanico también es mío. Pero como yo soy más diablo la maraca, Julia. Suelta la... Oye, un poco de re... Espera, muere, paren, un poco par de maricones. Un poco de respeto, porque se están haciendo la estupenda. A mí no me interesa. Saludame. Se está tomando el alcohol. Somos amigas, dale, comparte, que yo te comparto. Vamos. Ven al alcohol. Rico. Estupenda buena. Doctor, si quiero traerla más loca, conchito. Es señorita Escale, venga, acérquese, muestre el outfit que tiene. Yo vine temática 80, me dijeron. La chasquilla de cajera de supermercado, que se usa. Ay, no es la del líder. Ya estaba que decía, ¿tiene club líder? Deme su root. Creo que era una de las pocas participantes que se mantiene al margen de todo esto. Pero las que tienen la carita buena son las más diablas. La carita, somos las peores, pero calladita, calladita. Te voy a dejarte la mía, inclusive hija, dime al tiro, porque conchito, tu madre está ahí palabreando que yo iba a venir ahora a grabar el backstage. Yo digo las cosas transparentes. Porque si fuera transparente, usted me hubiese llamada a mí, me hubiese dicho. Yo no es transparente. Dame tu número primero, pues bueno. A mí me pasa que mi número privado no se lo de a cualquiera. A mí me dijeron que en Colina uno no te tenía el teléfono. No, mi amor, lo que pasa es que mi marido me hace la encomienda todos los días, domingo a las 5 de la mañana y yo no tengo un teléfono, tengo un iPhone. Y me pasa pantalla, me pasa refrigeradores, porque una puede. ¿Y de qué te sirve un iPhone sin internet? ¿Paga un plan? Oye, es ridícula si me lo paga mi marido. Tu marido está preso, eso se llama uno. No, güey, no es mi marido, no está preso. Lo que está haciendo mi marido arreglando peluca. ¿En serio? Lo que te hace falta vos. Eso hace mi marido, peinar peluca. A mí me dijeron temática 80, me iba a volver lo que, me iba a dejar la peluca para la casa, entonces dije, ¿pa' qué voy a ocupar una mesa? Yo entiendo que, amiga, a ti te veía estupenda, 80 totalmente, ¿pero qué pasó en la carita? La carita, no te he hecho que con una... Ay, le pegaron para de frente. No, pero independiente de eso, como digo, yo soy nueva, estoy aprendiendo, voy escalando de a poco, ¿por qué voté por la rocilla y no por la lazo? Porque con la rocilla me lleva un poco mejor, tiene harto talento, pero ya lleva su tiempo. Oye, maricona, de que hablas de maquillaje y se anda con una barba hace tres semanas porque no alcanza el Maruri. ¿Qué maquillaje tiene? ¿Qué buena son el maquillaje? Es que sabes que ando sin lente, no veo ni una hueá. De hecho, yo te voy a mandar al oftalmólogo y no me diga nada con Cheto Mare porque yo ando aprieta como Prieta y te voy a mandar directo para la casa porque yo estoy con el odio con vos. Hola, amiga. Ay, buena. Yo escuché esa, voy, dije. La vaca al toro. Oye, Inarita, yo igual. Amiga, ¿sabés qué? Te digo algo, Inara. Dígame. Creo y confío, mi amor, yo soy talento de circo. Gusta que él le guste lo que yo aprendí y me lo ha dado la escuela de la tierra, weona. Y creo que tú he llegado muy lejos, amiga, y me encanta que hay ganes chava tanto mariconfeo que se hace la estupenda y tú tranquilo. ¿Por qué te distrito hoy día, ¿Inventé esa parte? Sí, weona. ¿No sabés por qué? Porque me destruyó la lazo la que se fue hoy día, weona. Dijo que era pobre, que era ordinarito, pero ella podrá tener esta producción que tengo toda la semana, weona. No, o sea, y lo que pasa es que ella esté palabreando porque te dicen a Inara cualquier cosita, pero tú realmente has llegado lejos y a cuántas hemos echado casi nueve mariconas y a mí no me interesa. Usted va a estar acá presente porque yo te lo doy firmado, weona, porque como te dijeron, si no soy gitana, soy bruja, vos vas a llegar a la final. Amiga, te lo digo algo, de verdad, yo tengo que reconocer que por el listing cualquier cosita, pero por producción no me queda mi amor, ¿sí o no? Obviamente, playback, o listo, wea, ¿sí o no? Pero por producción, ¿cómo le digo? Negra. ¿Cómo queda? Negrista. Porque no le pido nada a nadie, obviamente, así que a ti te lo digo, Lazo, tú trajes repetidos cualquier cosita como te lo dije en el grupo. Y a la inglesa. Oye, weona, amiga, te digo algo, me sorprendiste hoy día, yo creo que fuiste la única que vino de hombre, hágan un clausa, por favor. ¿Se le puede llamar a hombre? Oye, mi amiga, mira. Oye, amiga, te digo algo, me encantó tu personificación, Freddy Mercury, yo sé que es tu artista favorito, lo diste todo y más, y aquí estáis, por tranquilita, solita. Sí, lo primero que nada, tengo que, bueno, me sentí feliz en el escenario, hice lo que pude para personificar a Freddy Mercury, lo cual no le llegó ni a los talores. Freddy Mercury, Freddy Merlard, tiene algo en común, que murió de mi viaje, pero yo estoy viva todavía. Se usa ahora, weona, eso es lo que más tiene en común con él. Me muero de sida, qué orgullosa, por favor. Supo que se notan matarte en la calle, una de las dos. Prefiero, prefiero una enfermedad crónica. Oye, oye, buena, ¿qué me haces del show de hoy día? Dime el tiro cortito para que acabemos esto luego. Bueno, yo hoy día me voy a mojar el potito, ando de hombre y doy la cara, no ando vestida de mujer y tampoco de porcentaje, igual digo todo lo que pienso, pero pienso que hay que prosperar, evolucionar y pienso que hay personas que han estado tanto tiempo en este concurso y han involucionado. Y han involucionado. La weona, así todo para la casa. Yo creo que las más callitas en este reality van a llegar a la final. Amiga, muchas gracias por tenerte aquí y me encanta, vos sos mi amiga de Cora. No, no, dime el tiro, no, no, menciónate vos porque vos sos la que trabajas y para ti mismo vos competís contigo mismo. No es que te importe nunca a los maricones porque afiado que van a hablar sí o sí. Así que amiguita, te digo algo, te amo. Hoy día venía mal, quería destruir a mis compañeras primero, primer backtrack que voy a destruir a mis compañeras. Quiero decirle, bueno, la que se fue, la que era sobrina del Chito, o sea, sobrina de la pareja del Chito, la que tenía unas tetas grandes, la tetona, se fue sola. También tenía que irse porque no había avanzado nada en este reality. La otra que le digo, estaba la mamá recién hablando con ella, Scarlett Miller, está igual que al principio. Pobre esa weona, ya maracaculia, ¿sabéis que te digo algo? Dame un besito weona y estoy feliz de estar acá. Me gusta que le guste, duela que le duela, la cota siempre va a estar cuando ella quiera. Así que viene pronto, viene sorpresa para este gran reality de Viena Esquina. Chao, chao. Y no sabes lo velente que soy a darle un besito a esta weona con la litosis que tiene. Adiós. Adiós.